y esta es la iglesia hoy día presentada desde este ángulo no me quiero olvidar de la iglesia exactamente dentro de ECHE por eso voy a caminar para hacerles pues aquí Naira y su hija que me están visitando pues desde los Estados Unidos voy a entrar un poco acá pero necesito hacer un poquito de silencio porque ya estamos en la iglesia aquí ven una estatua de Jesús voy a dejar que se teme la foto la persona que está al lado pero lo que me resultó curioso fue cuan grandes son a la orden cuan grandes son los pies miren que grande tenía Jesucristo los pies pues no había caído en ese detalle y aquí pues les presento el lugar donde se encienden las velas de los deseos pero exactamente yo quiero llegar hay muchos turistas acá y pues se me hace un poquito difícil que están todo pues en diferentes colores las rojas pues son para el amor las anaranjadas pues para los cambios las amarillas para pedir por los refugiados el verde por la naturaleza y por el futuro blanco por la unidad y la empatía el azul pues para pedir por las personas y el morado pues para que para las tristezas luego que usted decide que banda quiere pues hay una manera de hacer la realidad y es que se cuelga pues en este árbol que se ve aquí entonces ya cuando hay misa pues el cura se da la tarea de rogar porque sus pedimientos se hagan realidad no olvides suscribirse a mi canal Magdalena Mejía P me dan seguimiento por todas las vías instagram, twitter, facebook y youtube muchísimas gracias y espero pues que esta buena idea se haga compatible en muchos lugares y que la gente se haga consciente realmente de lo que se está haciendo por el amor